Bueno, hola, buen día a toda la audiencia y a todos los que estamos aquí. Estamos acá con Vale, representando a la oficina de ANSES, de acá de nuestra ciudad, a modo informativo para llevar un poco de tranquilidad y claridad a toda esta situación que se está viviendo tan particular en estos tiempos. En cuanto al ingreso familiar de emergencia, el famoso IFE, que serían los 10.000 pesos, los que son beneficiarios de la AUH, que es el famoso salario universal o el salario universal por embarazo, todas aquellas personas que lo cobren en forma automática fueron depositados esos 10.000 pesos en estos días en la cuenta donde están cobrando. Quiere decir que no hubo que hacer inscripción alguna. En forma automática, de la base de datos de ANSES se sacaron esos datos y el Estado depositó ese dinero en esas cuentas. Para las otras categorías, como monotributistas A y B, que se tuvieron que inscribir o aquellos trabajadores informales, recién la inscripción se realizó desde el 27 de marzo al 31 de marzo. Según la terminación del número de documento, había que inscribirse. Esta semana lo que está haciendo el ANSES, el Estado, es evaluar esas inscripciones. ¿De qué manera? En esta semana solo van a poder visualizar los que son denegados. Y los que son denegados no es que lo pueden ver, digamos, cualquier persona. Solo puede saber por qué está denegado la persona en particular a través de la clave de la seguridad social. La clave de la seguridad social se genera a través de la página de ANSES. Recordamos que las oficinas están cerradas al público y con Valeria solo estamos pudiendo hacer consultas que ahora terminada la nota, vamos a informar nuestras redes para que nos puedan contactar y sacarse cualquier tipo de duda. Volviendo al tema, la clave de la seguridad social se genera por la página de ANSES. Y es ahí que con esa clave les va a permitir saber por qué están denegados. No es que nosotros lo podemos saber porque si no estaríamos accediendo a información personal de la persona y no es la idea. Aquellos que pasaron la evaluación de ANSES, cuando entren, de acuerdo a la terminación del número de documento, a visualizarlo por la página, les va a decir que está siendo evaluada. Ahora, ¿qué significa? Que pasó la parte de ANSES, pero no pasó todavía el control por parte de los otros organismos como es AFIP. Están esperando la respuesta, digamos, el cruce de información entre la base de datos de ANSES y de AFIP para que les corresponda o no el ingreso familiar de emergencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a salir un nuevo cronograma donde les va a llegar la información una vez que entren a completar con los datos que correspondan, aprobada obviamente la preinscripción, para continuar con el trámite. No hay una fecha exacta de pago de estos 10.000 pesos para estas personas que van a ser aprobadas. Se habla del 15 de abril en adelante, pero no es algo que todavía tengamos confirmado porque recién están haciendo las evaluaciones. Entonces, lo que le pedimos es paciencia y que no se desesperen porque entran y no les sale que están aprobados. Entonces, todavía se está haciendo la evaluación. Solamente esta semana van a ver los denegados. ¿Está entendido? Sí. En cuanto a jubilados, lo dejo a Vale. Bueno, los jubilados que no cobraron marzo, ya hoy es el último día que tienen para retirar las tarjetas y cobrar la jubilación de marzo, tanto como las pensiones no contributivas. A partir de mañana, ya empiezan los jubilados a cobrar abril normalmente. Van a cobrar el 0 un día, el 1 un día. Van a estar todos por terminación de número de documento, pero un día por día. Lo de los créditos, puede decir. Ah, el tema de los créditos, no se están dando créditos. Hasta mayo no va a haber créditos. Sí, supuestamente, eso es la información que tenemos. Se empezaban a descontar, empezaban a descontarlos en marzo, pero con el tema de la pandemia, no se van a descontar y se van a empezar a descontar en mayo. O sea, no, abril y mayo no le van a descontar la cuota. Por eso, en junio. A partir de mayo es el último mensual que lo van a descontar, sí. Y después, nada, no se adelantaron fechas. No se adelantaron fechas, que muchos tienen dudas. No se adelantaron fechas, cada cual cobra, los que tienen la tarjeta, en la fecha que corresponde cobrar este mensual. El lío, en realidad, se armó con esto de la gente que no pudo cobrar marzo y por eso se adelantaron y se fueron todos al banco apenas abrieron sus puertas, que es normal por la situación que se está viviendo. Pero ya a partir de este mes estaría todo correctamente, digamos, controlado y cada cual cobra en su fecha, sí. Las tarjetas ya fueron entregadas por parte de los bancos a todos, o sea que todos tienen que estar bancarizados. Y aquel que necesite hacer el pago por ventanilla, en la fecha correspondiente, en el banco correspondiente. ¿Con respecto a los apoderados, por ejemplo, cómo está el tema? Si hay alguien que necesita hacer un poder, nos lo hacen saber por las redes sociales, Valeria Pontoni, María Carolina Mancinelo. Les pedimos una sola cosa, que no nos manden la solicitud de amistad, porque es el personal nuestro. Sí nos contactan por la famosa aplicación Messenger. Vemos las consultas y nosotros estamos con Valeria trabajando durante todo el día para contestar a toda la gente y llegar a todos. Tengan paciencia, es lo que podemos hacer por ahora, porque la oficina lamentablemente no puede abrir sus puertas por claras razones. Tarjeta alimentar todavía no hay ninguna novedad de eso, porque muchos están confundidos que se lo van a pagar con el salario. Todavía no hay nada de eso. Estamos esperando a ver qué contestación nos da Desarrollo Social. Cualquier consulta nos las hacen saber. Muchas gracias y que tengan buen día.